Salud, Salud, Salud Su hombro al saber que no me quieres Siente pena decirme que te vas No olvides de yo Cuando la pasión y la vida No te olvidaré Quisiera volver a comenzar Sentí de nuevo este placer De tenerte en mis brazos Y siempre por mí Lo que sentiste cuando te conocí Siento que mi vida va a acabar Me quiere borrachar La verdad que llevó muy dentro de mí Y que el saludo de señora Su hombro al saber que no me quieres Siente pena decirme que te vas No olvides de yo No olvides de yo No olvides de yo Quisiera volver a comenzar Sentí de nuevo este placer De tenerte en mis brazos Y siempre por mí Y siempre por mí No te sentiste Cuando te conocí Siento que mi vida va a acabar Siento que mi vida va a acabar La pena que llevó muy dentro de mí Y que el saludo de señora Siento que mi vida va a acabar ¡Gracias!